Regreso a casa. Familiares y autoridades recibieron el viernes en Caracas a 12 tripulantes de un avión de carga venezolano que permanece retenido en Argentina desde hace más de tres meses. El grupo viajó en un vuelo comercial de la estatal venezolana Conviasa con escala en Santa Cruz, Bolivia. El martes, la justicia argentina autorizó la salida de los 11 venezolanos y un iraní, tripulantes de la aeronave retenida propiedad de la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa, sancionada por Estados Unidos. Solamente fuimos a realizar un trabajo y después de tres meses allá, imagínate, nos acusaron de cosas injustas, injustas, de terroristas, de que somos traficantes de armas en regalos. No sé de dónde sacaron ese tipo de cosas, pero aquí estamos porque somos inocentes, somos inocentes y faltan nuestros hermanos que aún están allá. Aún tienen prohibido salir de Argentina tres venezolanos y cuatro iraníes. Uno de ellos acusado de pertenecer a la fuerza Al-Quds, grupo de élite de Irán y clasificado como organización terrorista por Estados Unidos. Y queda todavía pendiente el compromiso que tenemos con los restantes siete compañeros de vuelo, entre instructores y tripulantes que están allá, que esperamos más temprano que tarde también logren venir a su patria y reencontrarse con sus seres queridos. El Boeing 747 de EMTRA Sur llegó a Argentina el 6 de junio, procedente de México, con una carga de autoparte. Sin poder abastecerse de gasolina en Buenos Aires debido a las sanciones estadounidenses, el avión partió hacia Uruguay, pero las autoridades de ese país le negaron el ingreso y debió regresar al aeropuerto argentino de Ezeiza. La justicia inició entonces una averiguación y aceptó un pedido de Estados Unidos para incautar el avión, ya que Washington considera que se violaron sus leyes de control de exportación cuando EMTRA Sur compró el aparato a la aerolina iraní Mahan Air.